Buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Black Clover Mobile y hoy vamos a hacer el nivel 10 de Lich o Patrick que ha salido que este sí que es el último jefe, no sé por qué, pensé que era Mars, supongo que porque era domingo, era el último día y pensé que ya hicimos todos, pero en verdad falta uno más que es este y pega súper, pero que es súper duro si no vas con ventaja de tipo. Por lo tanto, yo lo que voy a utilizar es un equipo de azules mezclado con personajes de armonía, voy a ir con Julius en libro 2, con William y con Gauch, la única cosa, Julius va con ataque físico para poder aprovechar el tema de daño con William, para que se le guste más, por lo tanto llevo el equipamiento de Black Divided, pero si queréis podéis probar con ataque mágico, lo que pasa es que vais a perder daño. Gauch va de esta forma, con equipamiento de vida, Noel también va con equipamiento de vida y William va con velocidad. Entonces, vamos a comenzar y un poco os voy a explicar lo que yo voy a hacer para intentar reventar lo máximo posible al jefe y la parte mala de este equipo es que no tenemos curaciones, por lo tanto, a la que muramos nos jodemos y este bicho pega muy duro, además es bastante rápido. Ojalá tener este lich de personaje en el juego, pero esto más que un personaje es un traje, es una skin, que le pongan esta skin al otro lich ni que sea. Vale, aquí lo que vamos a hacer es tirar enlace antes que nada, quiero guardar la skill 2 para aprovechar lo máximo posible por el tema de la SP para el equipo. Vamos a tirar aquí las kildos de William y vamos a tirar la ulti de Julius de primeras. Espero que se active, se ha activado perfecto. Tengo el libro a 4 dupes, o sea que tiene un 90% de probabilidad de que se active, pero me puede fallar y eso puede trolear muchísimo y me puede bajar el daño una barbaridad. Así que ten en cuenta eso también y vamos a pegar un básico aquí, no tenemos otra. Con Gauch he tirado la ulti porque necesito reducir daño a estas alturas ya que va a tirar la ulti, lich, vale, y necesito que los personajes tanken. Si Julius se muere, no es el fin del mundo porque tiene resurrección, pero mejor que sobreviva. Vale, nos pega, aquí deberíamos de sobrevivir, perfecto, le hemos pegado el counter, fijaos, apenas nos ha sacado daño y aquí le damos ataque a Julius. Le curamos un peli, ni que sea Noel, que por cierto llevo el libro de William en Gauch y en William llevo el libro de Sally. Porque lo que pasa es que esto tiene dos turnos de cooldown y el de Gauch tiene tres turnos, entonces me renta más llevar aquí el libro de Sally. Vamos a hacer esto por aquí, le damos movilidad, velocidad, fijaos la SP que hemos recuperado gracias a Noel. Vamos a pegar un básico, no se ha activado tío, que mal, de verdad, esto es una mierda. Pero bueno, que sepáis que puede haber sido más daño, por desgracia, no va a ser así. Y hacemos esto, le damos un peli más de daño a Julius y ahora vamos a tirar la ulti. Y tenemos bastantes buffos potentes, así que va a pegar duro el personaje. Si se activa, va a pegar bastante duro. Vamos a ver cuánto saca. Uno con dos millones, nada mal, ya hemos hecho casi el top de daño. Obviamente si tenéis suerte y si el RNG está de vuestro lado, vais a hacer más de lo que yo hago. ¿Por qué no utilizo a Blackasta? Aquí, porque básicamente he estado probando el nivel 5, nivel 6 y hacía muy poco daño. Y además sacaba una barbaridad, Lich. Por lo tanto me he decantado por este equipo porque con Blackasta se va a complicar. Y en vez de Julius quizás podáis utilizar a Blacktivider y también vaya bastante bien. Pero aquí vamos a aprovechar otra vez y vamos a tirar esto mejor para tanquear. Podríamos tirar enlace y salvar a Julius, pero yo creo que nos viene mejor que tiremos esto. Bueno, quizás con doble reducción sobrevivamos la ulti de Lich. Voy a tirar más reducción. Voy a hacerlo. Quizás tanqueemos, eh. A lo mejor incluso Noel sobrevive. ¿Quién sabe? Voy a pegar un básico. Ok. Va a tirar la ulti. Sí, tío, ha aguantado. Qué locura. Lo que pasa es que nos ha metido silencio. Qué pena. Porque, buah, nos ha quitado la skill 2. Lo tocho. Esa es la parte mala. Bueno, a ver qué tal. Ok, le pega a Gauch. Tanqueamos. Perfecto. Tenemos la ulti, pero de momento no lo voy a tirar. Lo quiero guardar para cuando tenga el boost de William. Que al menos eso sí que me va a caer. Ni que sea. Vamos a hacerlo. Ok. Tenemos el boost 8. Tiramos la ulti ahora. Espero que se active. Se ha activado, pero creo que ha bloqueado. O no sé si hemos metido crítico. Qué pena. Pero bueno. Hasta aquí llegamos, gente. Básicamente hemos hecho 4 con 3 millones de daño. Se puede mejorar. Vale. 4 millones de puntos para Leech. Si lo queréis hacer. Seguramente hayan equipos que hagan 10 millones, 15 millones. Pero con que os saquéis esto, los que seáis free to play, ya está bien. Y los que queréis hacer mucho daño, supongo que más adelante. Si es que veo que os interesa en estos vídeos, haré. De base os doy esto. ¿Vale? Para que lo sepáis. 4 con 3 millones está bastante bien. Un equipo rapidito. Pero si veo que os interesa y queréis ver más daño en todo esto, pues quizás le invierta 2 horas, 3 horas o las que sean para montar más equipos. Nada más, gente. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao.